Buenos días a todos. Vamos a continuar con esta reunión tan bonita que estamos teniendo. Sí, va bien, ahora. Tengo un anuncio que no sé si alguien se dará por aludido, pero falta un paraguas. Le falta a alguien un paraguas y yo me imagino que esto nos pasa a cualquiera, que nos vamos para casa con la tormenta o con lo que sea y agarramos lo que aparezca, ¿verdad? Bueno, si alguien tiene un paraguas que no le corresponde, que no lo entienda como una bendición. Una bendición fue ese día que te refugiaste debajo de él, pero ahora una bendición es que lo traigas y se lo devuelvas a la persona que lo ha perdido, ¿vale? No sé si alguien se da por aludido, pero lo anunciaré en el siguiente culto también para ver si lo localizamos. También quiero anunciar o celebrar que en las semanas que llevamos de reinicio de la temporada ya hemos abierto tres nuevos grupos de conexión. Tenemos uno en la calle Aragón, tenemos otro en Colla, en La Miñoca y tenemos uno nuevo también en Porriño. Así que, gloria a Dios, seguimos avanzando. Nuestra meta son 23 y estamos en 20-21, así que ya no nos queda nada, tenemos que hacer el último esfuerzo y si Dios quiere incluso rebasar la meta. Bien, quiero compartir esta mañana un mensaje que lleva por título Aclara tu visión. Y este mensaje forma parte de esta serie que comencé hace unas semanas y esa serie tiene que ver con mejorar, con ser mejores. En la última ocasión hablamos acerca del texto donde Pablo insta a los creyentes a crecer en la obra del Señor siempre, constantemente. No debemos de pararnos, debemos de estar creciendo a lo largo de toda nuestra vida. A lo largo de toda nuestra vida como creyentes debemos de mejorar. Y algo que nos ayuda a mejorar es aclarar nuestra visión, aclarar la visión de aquello que Dios quiere que lleguemos a ser. Y para eso vamos a ir a un texto, para meditar en este título, en este mensaje. Vamos a ir a un texto muy conocido que se encuentra en Hechos capítulo 9 y podéis buscarlo en vuestras Biblias, en vuestros móviles. No sé si os da para ver la pantalla, a los que sois miopes. Pero vamos a localizar el texto en Hechos 9, del 4 al 18, donde se nos relata la conversión y el llamado del apóstol Pablo. Y este texto nos va a hablar de cómo aclarar nuestra visión. Dice la palabra del Señor, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Ananías, él respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Fijaros la visión que Dios le va a dar a Pablo. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. La conversión y el llamado de Pablo. Y más adelante, casi terminando el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 19, dice, así que rey Agripa, dice Pablo, así que rey Agripa. ¿Cuál era el llamado de Pablo? Anunciar el nombre de Dios a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Y aquí tenemos a Pablo aludiendo a esa visión que Dios le dio. Y dice, así que rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Muy bien, como decíamos, este es un pasaje muy conocido. Es el relato de la conversión de Pablo. Pablo no solo en esta ocasión, cuando va camino a Damasco, se encuentra con Jesús resucitado, sino que además de convertirse al Jesús resucitado, recibe su llamado. Recibe la visión de aquello que Dios quiere hacer en su vida y a través de su vida. Es un texto muy curioso este texto, porque nos relata una doble visión. La visión que Dios le da a Ananías acerca de que Pablo está orando y que tiene que ir a visitar a este Pablo, que tiene muy mala prensa, Pablo, que tiene muy mala fama. Y Ananías incluso se resiste, dice, yo sé, yo sé la fama que tiene, yo no quiero ir. Pero Dios le da esa visión, le dice, tienes que ir. Entonces tenemos la visión que Dios le da a Ananías, pero también está la visión que Dios le da a Pablo. Pablo está encerrado en la casa de uno llamado Judas y está orando y ve en visión a un tal Ananías que viene y que le impone manos. Este es un texto curioso. No es común que en la palabra de Dios nos aparezcan textos como este, en el que aparece una doble visión simultánea. Ahora, leemos, leemos al final de Hechos que Pablo, una vez que recibe la visión de parte de Dios, se dedica en cuerpo y alma a cumplir con esa visión, a llevar el Evangelio a los gentiles. Si leéis el libro de Hechos vais a ver cómo Pablo viaja de un lado para otro, para cumplir con la visión. Y lo vemos aquí en Hechos 26, hablándole al rey Agripa, porque en la visión Dios le dijo, tú vas a anunciar mi nombre delante de reyes. Esa visión que Pablo tuvo le permitió a Pablo tener dirección en la vida. Cuando tenemos visión, tenemos dirección. Sin visión estamos perdidos, sin visión no sabemos hacia dónde ir. Cuando no tenemos visión, cualquier rumbo nos vale. Porque no sabemos a dónde ir, nos dejamos llevar por las circunstancias o nos dejamos llevar por la visión de otros. Pero cuando tenemos visión, nosotros sabemos hacia dónde ir. La visión nos saca de la incertidumbre. La visión nos permite tomar decisiones sabias en cuanto hacia dónde ir. Eso es lo primero que hace la visión. La visión nos da dirección. La visión nos da motivación. Cuando uno no tiene visión, se muere del aburrimiento. Cuando uno no tiene visión, vive apáticamente. Cuando uno no tiene visión, está deprimido. No tiene ganas de levantarse de la cama. Cuando uno no tiene visión, se levanta de la cama para ver qué pasa hoy. A ver qué es lo que me sucede hoy. Cuando uno no tiene visión, vive así. Pero cuando uno tiene visión, se levanta de la cama para hacer que las cosas pasen. Cuando uno tiene visión, se levanta de la cama para que las cosas sucedan. La visión te llena de motivación y de entusiasmo. Y es por eso que Pablo, persiguiendo la visión que Dios le había dado, aunque lo encarcelaban, él tenía incluso ganas para alabar a Dios y para cantarle al Señor incluso en la prisión. ¿Por qué? Porque él tenía visión y veía cómo su vida iba cumpliendo aquello para lo que Dios le había llamado y él estaba motivado por esto. La visión saca todo nuestro potencial, saca todo lo que tenemos dentro de nosotros. La visión aprovecha todo lo que hay en nuestra vida, todo, todo, todo. Aprovecha nuestros dones, nuestros talentos, nuestras experiencias. Aprovecha nuestros antecedentes. La visión saca todo de nosotros. ¿Sabes? Pablo se había criado en Tarso, en una ciudad cosmopolita, que estaba acostumbrada a recibir gente de todas las naciones, gente de todas las religiones. Y aquella ciudad en la que se crió, Pablo, le permitió a él tener una mente abierta para hablar con los gentiles. Pablo era celoso por su fe y por eso perseguía a los creyentes. Y ese celo que había dentro de él, Dios lo aprovechó para que él estuviese dedicado en cuerpo y alma a la edificación de las iglesias. Pablo académicamente se había criado a los pies de Gamaliel y eso le sirvió luego para desarrollar sus epístolas, que son demostraciones magistrales de la mejor teología del Nuevo Testamento. Pablo era ciudadano romano y aquella ciudadanía le sirvió a Pablo en sus viajes, le sirvió para librarse de algunos castigos, le sirvió para librarse de algunos tribunales, porque como ciudadano romano, él no estaba obligado a someterse a los tribunales locales y él podía apelar a César como luego lo hizo y fue a Roma. Pablo tenía una profesión y era hacedor de tiendas. Y esa profesión le sirvió a Pablo para mantenerse en algunos de sus viajes y para alcanzar a Priscila y Aquila. La visión saca todo de ti. La visión aprovecha todo tu potencial y la visión te permite cumplir tu parte en la misión de Dios. La visión te permite cumplir de forma efectiva tu parte en la misión que Dios le ha dado a la iglesia. Mira, visión y misión no es lo mismo. La misión es común para todos los creyentes. La misión está dada por Jesús en el pasaje de Mateo 28, 18, donde dice, por tanto, id a todas las naciones y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eso se conoce como la gran comisión. Y esta misión es para todos, para todos los creyentes. Ahora, nuestro papel en la misión se conoce como la visión. Es la visión. ¿Cuál es mi función en el cumplimiento de la misión? La visión de Pablo era ser apóstol. La visión de Pablo era viajar y abrir nuevas obras. Y otros creyentes tenían la visión de discipular a esa gente que se convertía a través del ministerio de Pablo. Cada uno tenía una visión, aunque todos tienen la misma misión. Todos tenemos la misma misión. Pero cada uno de nosotros tiene una visión diferente y particular acerca de cómo tenemos que cumplir esa misión. No todos somos llamados a ser pastores. No todos somos llamados a ser líderes de alabanza. No todos estamos llamados a ser maestros de escuela dominical. No todos tenemos la misma visión. Cada uno tiene una visión diferente. Algunos tienen la visión o la función de ser buenos padres de familia y dedicar a sus hijos en la fe. Otros tienen la función de ser buenos profesionales o la visión de ser buenos profesionales y ser sal y luz en su mundo o en su ambiente profesional. Todos tenemos la misma misión de ser y hacer discípulos. Pero cada uno de nosotros tiene una visión diferente, particular y propia para hacer su parte en el cumplimiento de la misión. ¿Sí? Es importante y es vital que conozcamos nuestra visión. Sabemos la misión. Pero es importante y es vital conocer la visión y aclarar nuestra visión para hacer nuestra parte en el cumplimiento de la misión. Y ahora sí, ahora sí vamos a ver algunas cosas que yo creo que son necesarias para que podamos aclarar o captar la visión que Dios tiene para nuestra vida. Lo primero, si quieres captar la visión, si quieres aclarar la visión que Dios quiere darte, necesitas entregarte incondicionalmente, necesitas entrega incondicional. Fíjate en este pasaje donde Pablo se encuentra con el Señor Jesús, cae a tierra y lo primero que dice es, ¿Quién eres, Señor? No sabía que era Jesús, pero sí sabía que era un ser superior. No sabía muy bien quién era, pero sí sabía que era alguien superior a Él y por eso Pablo le dice, ¿Quién eres, Señor? Y la palabra Señor normalmente la dice el servidor. Al Señor le trata de Señor su servidor. Y es por eso que seguidamente lo que dice Pablo es, ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Porque si eres Señor, yo soy tu servidor y me debo a ti y me debo a servirte incondicionalmente. Si queremos recibir la visión, necesitamos estar dispuestos a servir incondicionalmente al Señor. Me doy cuenta que de un tiempo a esta parte los creyentes se convierten al Salvador, al proveedor, al sanador, al ayudador, al proporcionador de éxitos y de grandes logros, pero cada vez menos nos convertimos al Señor. Al Señor al que nos debemos, al que debemos de servir incondicionalmente. Y si queremos recibir la visión de aquello que Dios quiere hacer en y a través de nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a convertirnos al Señor y ponernos a su servicio incondicionalmente. Fíjate lo que le dice Jesús a Ananías. Vete, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Pablo estaba dispuesto a padecer por causa del nombre de Jesús. Los creyentes de hoy estamos dispuestos a disfrutar por causa de su nombre, disfrutar de sanidad, de provisión, de logros. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a padecer, a sufrir incomodidad? Pocos, cada vez menos. Jesús enseñó clarito, si reconocemos que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos. La salvación y todo lo que ella implica viene de reconocer que Jesús es el Señor. Y si Él es el Señor, nosotros tenemos que servirle incondicionalmente. Si queremos que Jesús le dé visión a nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a entregarnos completamente de antemano. Cueste lo que cueste, venga lo que venga. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que os entreguéis completamente y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. La visión de Dios, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por un lado, tenemos que entregarnos completamente. Tenemos que estar dispuestos a rendirnos totalmente. Y por otro lado, no podemos amoldarnos al pensamiento de este mundo. No podemos conformarnos a las aspiraciones de este mundo. ¿Sabes? Yo me doy cuenta de que cada vez hay más creyentes comprometidos con las mismas aspiraciones del mundo. Creyentes que viven para imitar a las personas de éxito, para imitar a predicadores populares o cantantes populares o iglesias populares, viven para esto, para imitar a otros. ¿Cómo hace el mundo? ¿Os habéis parado a pensar cómo vive este mundo imitándonos los unos a los otros? Mira, esto lo saben de forma perfecta las grandes marcas. Las grandes marcas pagan cantidades ingentes de dinero. Vosotros lo sabéis. Los contratos que le hacen las marcas a los jugadores de fútbol. ¿Para qué? Para que se pongan sus marcas. ¿Por qué? Porque saben que van a ser imitados. Porque saben que cualquier prenda que se ponga alguien conocido, alguien famoso, esa prenda se va a vender hasta que se agote el stock. Y yo me doy cuenta de que cada vez hay más creyentes queriendo ser como este, como aquel, como el otro. Pero, ¿sabes? La visión de Dios para ti es única, es exclusiva. La visión de Dios para tu vida no se parece a la visión de Dios para el otro, para aquel a quien tú admiras. No se parece a ella. Por eso, si tú persigues el ser como el otro, no vas a poder alcanzar y aclarar la visión que Dios tiene para ti. Tienes que dejar de conformarte con la visión del mundo. Tienes que estar dispuesto a perseguir la visión que Dios tiene para ti. Sabes, hay creyentes persiguiendo el sueño americano. El sueño americano se puede resumir en poder, propiedades y popularidad. Ese es el sueño americano. Y eso es lo que busca la sociedad en el día de hoy. Poder, propiedades y popularidad. Y, ¿sabes? Ese sueño americano lo demanda todo. Cuando tú vas detrás de ese sueño americano, vas a dejar todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, todo tu dinero. Para alcanzar el sueño americano, ahora ya no llega con el que trabaje uno. Tienen que trabajar los dos en la casa y no llega. Porque el sueño americano lo demanda todo. El problema es que el sueño que Dios tiene para ti también lo demanda todo. También te va a exigir todo, toda tu dedicación, todo tu esfuerzo, todo tu potencial. Por eso tú tienes que decidir. Tienes que decidir qué vas a perseguir. Con qué te vas a comprometer. Con los valores y las aspiraciones del mundo o con los valores y las aspiraciones del reino de Dios. Tienes que decidir si vas a perseguir el materialismo o el ministerio. Tienes que decidir si vas a perseguir la popularidad o la trascendencia. Tienes que decidir si vas a perseguir la buena vida o la vida en abundancia. Pero para recibir la visión que Dios tiene para tu vida tienes que estar dispuesto a entregarte completamente al Señor, rendirte completamente y estar dispuesto a servirle venga lo que venga, sea lo que sea. Lo segundo es que la visión demandará que dependas del Señor constantemente. Fíjate qué curioso. Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y seguramente él está esperando que Dios o que Jesús ahí le diga y le dé una descripción de lo que él tiene para su vida durante los próximos años y durante todo el resto de su vida. Está esperando, expectante a escuchar ese plan maravilloso que Dios tiene para su vida y está esperando escuchar esas instrucciones para ponerse en marcha y servir al Señor como le servía en el judaísmo, con todas las ganas y con toda la disposición. Pero fíjate lo que le responde Jesús, le dice, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo espera una visión para su futuro, para sus próximos años, para el resto de su vida y Jesús le dice lo que tiene que hacer los próximos días. Levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Yo creo que antes de darle la visión, lo que quiere hacer el Señor es enseñarle algo, es enseñarle alguna lección que él tiene que entender para funcionar en el reino de Dios y lo primero que tiene que entender es que en el reino necesitamos depender constantemente del Señor. Muchas veces nosotros esperamos que Dios nos dé la visión para el resto de nuestra vida. Nosotros esperamos que Dios nos diga lo que Él va a hacer con nosotros hasta el final de nuestra vida y que nos lo diga detalladamente, pormenorizadamente, de manera que nosotros a partir de ahí podamos funcionar, correr, ir de aquí para allá, persiguiendo la visión que Dios nos dio años atrás. Pero fíjate, yo creo que las cosas no funcionan así, que Dios no nos da siempre una visión total de lo que Él quiere hacer con nosotros, que muchas veces Él lo que nos da es una visión a corto plazo. Nosotros esperamos una visión para los próximos años y a veces Dios solo nos da una visión para los próximos días, Dios solo nos da una visión para las próximas semanas, Dios solo nos da una visión para los próximos meses o para los próximos años. La visión no viene normalmente como algo completo para el resto de nuestra vida, sino que viene más bien a corto plazo para las próximas semanas, los próximos meses, el próximo año tal vez. Levántate y vete y allí se te dirá lo que debes de hacer. La visión que Dios nos da, le da a nuestra vida, muchas veces se parece a la luz o al camino que alumbran los faros de un coche en la noche. ¿Os habéis parado a pensar? En la noche enciendes los faros y ¿cuánto camino tienes alumbrado? ¿Cien metros? Pero cuando avanzas esos cien metros, ¿qué tienes? ¿Otros cien? Pues muchas veces con Dios es así. Él no nos da la visión total, nos da los próximos tres días, pero cuando avanzas esos tres días, entonces Dios te da una nueva visión o una visión ampliada de lo que Él quiere hacer para tu vida. En pocas ocasiones la visión es completa. Yo diría que casi nunca. Lo que Dios te da es una visión de los próximos años, pero cuando vas avanzando Dios la va ampliando. Pero lo segundo que Pablo tiene que entender es que Él va a necesitar de otros, que Él va a depender constantemente de Dios, pero que Él también va a depender o a interdepender de otros. Porque fíjate lo que le dice, Allí se te dirá. Allí, yo no te lo voy a decir. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Sabes? La visión que Dios va a traer a nuestra vida va a necesitar de otras personas. Va a depender de otros. Dios no nos va a lanzar a la vida como llaneros solitarios. Él siempre va a poner personas al lado de nosotros para que nos apoyen en la visión. La visión que Dios tiene para nosotros va a necesitar que interdependamos de otros, que dependamos de otros y que otros dependan de nosotros. Pablo no se lanzó solo a perseguir la visión. Él necesitó ir con Ananías. Él necesitó a Bernabé. Él necesitó a Marcos. Él necesitó a Lucas. Él necesitó a Silas. Él necesitó a Timoteo. Necesitamos aprender que la visión que Dios tiene para nuestra vida la vamos a vivir y perseguir en compañía de otros, en colaboración con otros, que otros van a confirmar la visión que Dios tiene para nuestra vida, que no somos llaneros solitarios, que necesitamos una comunidad para recibir y vivir la visión que Dios tiene para nosotros. Fijaros lo que le dijo Dios a Abraham. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham tuvo que salir de su tierra sin saber a dónde iba. Él salió sin saber a dónde iba. Salió dependiendo de Dios, dependiendo de la dirección de Dios a lo largo de su camino. Y a lo largo del camino Dios le fue ampliando la visión y aclarando la visión de lo que él quería hacer a través de su vida. La visión de Dios, por último, va a implicar o va a demandar que esperemos en su presencia. Fíjate que Pablo está tres días ayunando y orando, esperando recibir la visión. Tres días sin comer ni beber, esperando, esperando en la presencia de Dios, que Dios le traiga la visión. Yo me he dado cuenta de que esto de esperar lo llevamos muy mal, todos en general, yo especialmente. No nos gusta esperar por nada. No nos gusta esperar en la cola del supermercado. No nos gusta esperar en la ciudad, en el tráfico. No nos gusta esperar. Vivimos apresurados, con mucha prisa. Y yo creo que esto también está presente en nuestra vida espiritual. Vivimos con prisa, apurados. Y queremos que Dios nos responda a una oración a la carrera, que hacemos mientras vamos en el coche a trabajar. No tenemos tiempo para pararnos, para orar y esperar en el Señor. No tenemos tiempo para que Dios nos hable. Y cada vez más me pasa que los creyentes quieren predicaciones rápidas y graciosas. Pero rápidas especialmente. A ver si Dios me habla. Queremos que Dios nos hable leyendo solo el versículo de YouVersion. Porque no tenemos tiempo, porque vamos con mucha prisa, porque queremos todo muy rápido. Y esto de esperar, esto de esperar en la presencia de Dios, esto de esperar en Él, nos cuesta y nos cuesta mucho. Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y si queremos la visión que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que pedírsela a Dios. Tenemos que buscarla. Tenemos que llamar a las puertas del cielo. Pero escúchame bien. Y tenemos que esperar que Dios responda. Tenemos que esperar que Dios nos permita encontrar. Tenemos que esperar que Dios abra. A veces vamos tan rápido, vamos tan rápido, que llamamos a las puertas. Y cuando Dios sale, ya nos hemos ido. Hace unos años que me convertí. Y recuerdo que fue al segundo año de convertido. Yo tenía el deseo de conocer qué era lo que Dios quería para mi vida. Cuál era el sueño que Él tenía para mi vida. Cuál era la visión para mi vida. Y recuerdo que estaba muy implicado en la iglesia y que estaba implicado en los campamentos de niños. Iba como monitor. Y en uno de esos campamentos, un pastor enseñó algo que muchas veces enseña Juan Marcos. Él enseñó que todos nosotros tenemos un versículo especial en la Biblia que tiene la característica de que empieza por la inicial de nuestro nombre y acaba por la letra por la que acaba nuestro nombre. Y él se lo enseñó a los niños como algo anecdótico y los desafió a buscar su versículo. Y me dijo, David, busca el tuyo. Y yo era recién convertido y dije, eso es muy difícil. Le eché un vistazo así a la Biblia. Le dije, esto no lo encuentro, esto seguro que no lo hay. Lo dejé, no le dediqué tiempo. Y al cabo de unas semanas estaba en un congreso de jóvenes donde había 300 jóvenes escuchando al predicador y el predicador hizo un llamado al altar y dijo, mira, si tú tienes una pregunta que hacerle al Señor, ven al altar y quédate en él hasta que Dios te responda. Yo estaba allí y yo dije, bueno, voy. Voy a preguntarle a Dios qué es lo que quieres hacer con mi vida. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es el propósito para el que tú me quieres? Me voy para allí y el pastor dijo, y quédate aquí. Espera hasta que Dios te responda. Y yo recuerdo que pasaron un montón de jóvenes y algunos estaban allí y los pastores oraban por ellos y ellos ya se iban y por mí no oraba nadie. Y yo estaba allí y lo único que percibía en mi interior era al espíritu diciéndome, si de verdad te interesa, ponte de rodillas. Y yo discutía con aquella voz y le decía, no me voy a poner de rodillas porque los pantalones son nuevos. No me voy a poner de rodillas porque ya bastante cuadro estoy pintando aquí, ya bastante ridículo estoy haciendo, estando yo aquí solo mientras todos ya se han dado la vuelta. No me voy a poner de rodillas porque aquí nadie vino y se puso de rodillas. Y en mi interior yo solo sentía, David, si te interesa, ponte de rodillas. Y hubo un momento, llevaba tanto tiempo esperando allí que dije, o me pongo de rodillas o acabo durmiendo aquí en el altar. Entonces me puse de rodillas y en cuanto puse mis rodillas en el suelo vino una impresión a mi corazón que me dijo, busca tu versículo que empieza por D y acabé por D. Y me levanté y fui a mi sitio. Estaba allí un compañero que me estaba esperando, estaba esperando a que terminara ese ridículo. Y en cuanto llegué le di una Biblia a él y yo cogí otra y le dije, ayúdame, busca un versículo que empieza por D y acaba por D, que Dios me va a hablar. Entonces él abrió la Biblia y me dijo, mira David, aquí hay uno. Ese versículo se encuentra en el Salmo 78-71 y dice, de detrás de las paridas lo trajo para apacentar a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. No fue el día que lo busqué a la carrera. Fue el día que le dije, Señor, aquí me quedo, esperando, esperando y esperando hasta que tú me hables, hasta que tú me des la visión de aquello que tú quieres hacer con mi vida. Ahora, aquel día yo entendí que Dios me había llamado a ser pastor. ¿Sabes? Aquella visión me transformó, me cambió completamente. Aquella visión reconstruyó mi vida. Aquella visión le dio dirección al resto de mis días. Aquella visión me hizo recuperar las fuerzas cuando vinieron los momentos malos. Dios me llamó, Dios está conmigo, Dios me va a respaldar. ¿Sabes? La visión que Dios te da, que tiene para tu vida, no es una visión que tú tienes que construir. Es una visión que te va a construir a ti. Dios quiere darnos una visión porque esa visión nos construye. No la construimos nosotros. Nos construye ella a nosotros. Jesús dijo, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, si tu visión es buena, si tú tienes una visión venida de Dios, entonces todo tu ser disfrutará de la luz. Todo tu ser será cambiado. Pero si tu visión está nublada, si es oscura, si es mediocre, entonces toda tu vida estará en tinieblas. La visión que Dios tiene para nosotros es una visión que construye nuestra vida, que hace que nuestra vida se llene de luz, que hace que nuestro corazón desborde de alegría, que hace que nuestros ojos brillen y Dios quiere darnos una visión a todos y cada uno de nosotros. Es por eso que Pablo dice que en los últimos tiempos el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne y los niños profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Dios tiene una visión para cada uno de nosotros. Dios, yo te quiero preguntar, ¿necesitas que Dios te hable? ¿Necesitas que Dios te aclare cuál es la visión que Él tiene para tu vida? ¿Quieres esta visión que no vas a tener que construir, sino que te va a construir a ti? Hoy te voy a animar a que si la anhelas, ahí por unos momentos hables con Dios y le preguntes, ahí por unos momentos pregúntale, dile, Señor, yo necesito que me aclares la visión. Y le voy a pedir a los intercesores que pasen aquí delante. Pablo en Efesios dice, yo oro para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados de manera que podáis ver la esperanza a la que Dios os ha llamado. Pablo dice, yo oro para que vuestros corazones sean iluminados y alcancéis a ver la esperanza a la que habéis sido llamados. Si tú necesitas y anhelas que Dios te aclare la visión, que Dios te abra los ojos del corazón. Ahora, mientras cantamos esta última canción, te voy a invitar a que pases delante, que los intercesores puedan orar contigo para que Dios te aclare la visión, te refresque la visión, te amplíe la visión de aquello que Él quiere hacer con tu vida. Le cantamos.